¿Pensaste alguna vez que de la angustia profunda puede surgir lo mejor de vos, como fue el caso de Beethoven? Con esto quisiera que te quedes hoy, así que analicemos su vida y descubramos cómo te puede inspirar. ¿Qué fue quedando sordo? Todos lo sabemos, y la épica de componer sintiendo las vibraciones de la música, obviamente es estremecedor, pero poco se habla de sus ataques de pánico, de la ansiedad social, de la depresión, todos términos que obviamente no existían en su época, pero eran lo que realmente lo mortificaban de día y de noche. Porque tenía problemas respiratorios, gástricos y muchos más, pero como eran enfermedades físicas que se pueden señalar, vos podés decir, me duele acá, incluso la medicina de su época pudo ayudarlo. El problema es que cuando el padecimiento no se ve, porque está en la mente o está en el alma, va tiñendo todo a su alrededor y pocos te pueden ayudar porque no lo ven. Se volvió una persona intratable, tenía problemas con la familia, sufría en los eventos sociales y no precisamente por sus dolores físicos. Él dijo una vez que, cómo podía admitir la debilidad de un sentido del oído, que para él tenía un valor mucho más que para cualquier otra persona, como músico, y que todo ese sufrimiento que él llevaba, lo había llevado al borde de la desesperación, hasta que en un momento incluso, pensó en suicidarse. Y mirá qué curioso, porque así como se fue convirtiendo en intratable hacia afuera, también se fue volviendo un necesitado de encontrarse hacia adentro para poder expresar lo que le pasaba a través de la música. Y de allí perfeccionó una sensibilidad que es inigualable hasta el día de hoy. El salmista dice en el libro de los Salmos, Le pide a Dios que lo rescate, porque siente que sus enemigos lo cercaron, como si le hubiese llegado el agua al cuello. Y desde ahí es donde siente que puede emerger lo mejor de uno. Cuando escucho una historia de vida difícil, me pregunto si yo tendría la fuerza de esa persona, si estuviera en su lugar para salir adelante. Y me imagino que esto a vos también te pasó más de una vez, pero sabemos que no es lo mismo proyectar que cuando tenés que vivirlo. Seguramente te pasó transitar por un camino súper difícil y después mirás para atrás y decís, ¿de dónde saqué la fuerza para pasar todo esto? No tenés ni idea de la fuerza que tenés. Especialmente si sufrís de ansiedad y todos los días te levantás para luchar. Así que te invito a buscarte dentro de esa lucha y de ahí sacar tu mejor versión. Por último, seguime, así puedo regalarte más historias como estas que te inspiren para poder salir adelante.